Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video en mi canal, mi nombre es Cami Santamaría por si no me conocías, por si acabas de llegar, me acabas de conocer, te doy la bienvenida, te invito en la partecita de abajo a que te suscribas y a que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún, ningún video. El día de hoy vamos a estar haciendo una reseña sobre los productos de Natural Magic, yo les voy a ser totalmente sincera, esta reseña casi no se hace, ya les voy a contar por qué. Vamos a comenzar con este video... ¡Ruédala! Bueno chicas, resulta que este video yo lo había planeado hace un tiempo, yo compré los productos de Natural Magic, inicié comprando el dúo capilar, que es como su producto estrella, que es como el producto que te promete crecer el cabello 2 centímetros cada mes. También además de esto compré un tónico también capilar, que te ayudó como con la regeneración del cabello y a cuidarlo y a protegerlo y todo esto, y compré también un suero para el rostro. Les cuento esto porque cuando yo planeé hacer este video yo empecé súper juiciosa. Les quiero contar esta anécdota antes de empezar para que entiendan por qué casi no lo grabo. Cuando yo compré estos productos empecé súper juiciosa a aplicarme el tónico capilar, el tónico capilar me lo empecé a aplicar una semana antes de empezar con los productos. Para hacer esta reseña más efectiva quise cortarme el cabello para que los productos como que el cabello los recibiera directamente y no de pronto las puntas quemadas, abiertas, chamuscadas, como sea. Y el 12 de marzo de este año decidí realizar el primer video donde me medía el cabello para ver si sí crecía durante el tiempo que habíamos pensado. Les contaba pues más o menos qué opinaba, dónde venía. Bueno, mejor dicho, les voy a dejar el clip para que ustedes vean de qué estoy hablando. De todos los productos no he empezado con el shampoo y el acondicionador porque pues no me he lavado el cabello. Fui a que me lo cortaran justo para empezar todo este proceso y pues ahí ya me lo lavaron, entonces no he empezado con el proceso. Pero sí empecé a utilizar la poción cabello infinito que es esta. Es un spray que te aplicas en el cuero cabelludo que según esto dice que fortalece el cabello débil, previene la caída, ayudará a la generación de cabello nuevo, acelera el crecimiento de dos a tres veces, todo eso. Llevo qué? Una semana utilizándolo y sí he notado la diferencia. Miren ya dónde está. El clip que acaban de ver es del 12 de marzo, ya han pasado casi dos meses y medio, ya es 22 de junio cuando estoy grabando este video. Y pues casi no grabo este video porque como les digo en el video y como pasó, yo usé el tónico capilar una semana, dos semanas lo utilicé. Lo utilicé súper juiciosa todos los días, en la noche me lo aplicaba en el cuero de cabelludo, hacía mis masajes, me cepillaba el cabello y a dormir. Bueno, resulta que estos productos naturales necesitan tener como cierto tratamiento especial porque pues exactamente son naturales, necesitan para preservarse cierto estado, ciertas cosas. Y el tónico, este en spray en particular, necesitaba refrigerarse. Yo no soy de las personas que tienen como esas neveritas de skin care y así, me encantaría pero no la tengo, entonces yo la metí en la nevera de la casa. Y bueno, la primera semana bien, la segunda semana bien, después de la segunda semana como que me lo aplicaba unos días, otros días se me olvidaba. Ya después como que me lo empecé a aplicar cada tercer día, después mejor dicho ya, ni me acuerdo. Yo empecé a no hacer este video porque básicamente cuando tú no sigues un tratamiento al pie de la letra, tú no puedes esperar ningún resultado. Ya sea natural o ya sea químico, si tú no sigues el tratamiento, que te dicen las indicaciones, pues no vas a obtener ningún resultado. Entonces yo dije, no, yo ya no voy a hacer esto, yo ya no pude, no supe, se me olvidó y se me olvidaba en serio demasiado. Tanto así que al final terminé regalándole este producto a una persona que sí tenía problemas con su cabello, con pérdida de cabello. Y le dije, pues mira, estos productos me los han recomendado, si quieres úsalo, llévatelo y ya. Bueno, y la Camila del futuro a la que les está editando este video les quiere contar que justo la semana que grabé este video, unos días antes me puse a pensar y efectivamente el que te promete dos centímetros más largo es el dúo capilar. Es decir, el shampoo y el acondicionador que yo llevo usando todo este tiempo. Sin embargo, quise hacer la aclaración del tónico para que sepan que no lo había utilizado con juicio, ya que este puede ayudar a que el proceso sea mucho más rápido y sea mucho más efectivo. Ahora sí, vamos a continuar con el video. Les quiero mostrar primero cómo viene el paquete. La cajita de los productos viene así, por aquí arriba está mi dirección, mis datos, mi número, mi nombre, mi todo. Pero viene así en esta cajita, está muy bonita, como muy rústico, pero pues supongo que haciendo alusión de que los productos son naturales y todo esto, pues está perfecto. Venía todo bien selladito y por dentro, por dentro se ve así, te demuestro. Miren, viene el shampoo, el acondicionador y esta es la poción de cabello infinito, así se llama, pero es como un tónico, así lo veo yo. Y además pedí un serum para la cara. Quería hacerles este clip antes de empezar, porque si bien me he puesto la poción cabello infinito, no me he aplicado ni el shampoo ni el acondicionador, entonces quiero que vean el proceso y el cambio. Yo lo que voy a hacer es medirme el cabello. Yo por aquí tengo este metro, que lo conseguí en mi casa como para saber cuánto me mide el cabello. Y lo que voy a hacer es coger cualquier pedacito de por aquí y medirlo. Y pues la idea es en un mes, creo que es un mes lo que promete. Bueno, dice dos centímetros más largo en un mes. Entonces en un mes vamos a ver si está más largo, también les voy a contar qué pasa con mi cabello, si está más nutrido, más sano, más todo. Voy a coger cualquier pedacito de cabello. Yo lo mandé a cortar recto. ¿Listoso? Lo tengo como aquí al frente, pues de un tamaño diferente. Pero el cabello está cortado en línea recta, por lo cual yo supongo que voy a medir lo mismo de todo el cabello. Voy a coger cualquier mechoncito. Yo me voy a medir el cabello desde la raíz. Ahí está, ahí está. Ahí. Y vamos a ver cuánto mide. Dice que está midiendo 17.5 centímetros. Entonces los dejo con el siguiente video aquí. Un día antes del video que ya les mostré, que les acabo de reproducir, empecé a utilizar los productos de Natural Magic, el shampoo y el acondicionador, es decir, el dúo capilar, que son como su producto más vendido según lo que dicen en la página. Por aquí les voy a estar mostrando la página, donde muestran los productos, donde muestran, normalmente les toman fotitos como con los ingredientes que traen, bueno, todo eso. Esta empresa en particular es de una influencer, una youtuber que se llama Lina Meneses. Yo la sigo hace algún tiempo, pero lo que me llevó a comprar los productos es pues lo que ella decía de su marca, que eran productos totalmente naturales para el cabello, para el cuidado de la piel. En este momento ya han sacado muchísimas más cosas, han sacado fajas, han sacado cositas para las pestañas, han sacado muchos más productos. Entonces, bueno, lo que más me gustó eran que eran productos naturales. Yo la verdad siempre he sido muy amiga de los productos naturales, del remedio casero, porque siento que es como más efectivo. Ya si tú de pronto tienes alguna condición especial, o de pronto, digamos en el caso del cabello, tienes alguna condición en tu cuero cabelludo, que deba ser tratada como dermatológicamente, pues necesitas un producto que te ayude con eso, pero si no, pues probar soluciones naturales o productos naturales me parece fantástico. Yo pedí los productos y la atención fue inmediata, la verdad fue muy muy buena la atención al cliente. Me atendieron, me dieron la descripción de los productos, me dieron los valores, me dijeron dónde pagar todo el mismo día y si me estoy mal, al día siguiente o a los dos días ya estaba en mi casa el paquete. Quiero hacer un paréntesis porque quiero que sepan que esta reseña es totalmente honesta. Pues yo compré mis productos, yo los pedí, yo me interese genuinamente en ellos, ni vendo estos productos, entonces no les voy a estar vendiendo absolutamente nada, simplemente les estoy contando mi experiencia, lo que me funciona y lo que no. Igual, pues yo siempre soy sincera con ustedes, así lo vendan o lo vendan, me lo recomiendan o me lo recomiendan, me lo regalen o no me lo regalen, yo siempre voy a ser honesta con ustedes porque pues no tengo como por qué no hacerlo. ¡Cerremos el paréntesis! Bueno, como les estaba contando, el técnico capilar yo no lo alcancé a usar el tiempo suficiente, el poco tiempo que lo utilicé sí sentí que hizo un cambio en mí. El shampoo anterior que yo estaba utilizando, de una marca muy comercial, me estaba sacando una caspa aquí, solamente en esta zona, y era una caspa de esas súper, súper finita, súper delgadita, cada vez que me la quería quitar, en vez de quitarmela como que me la esparcía, porque era demasiado, demasiado finita, y no te la podías como quitar del cabello. Apenas empecé a utilizar este tónico, las dos semanas que lo usé nada más, les puedo decir que me quitó totalmente la caspa esa del cabello, yo me... sí sentí como que le hacía bien al cuero cabelludo, sin embargo pues no les puedo decir como con el tiempo como funciona, por lo mismo que les acabo de contar, de que se me olvidaba aplicármelo. Yo empecé a utilizar los productos de Natural Magic, el shampoo y el acondicionador, y desde ese día hasta el día de hoy los estoy utilizando, de hecho acá los tengo. En mi caso vinieron en estos tarritos que están por acá, las etiquetas ya están como todas roticas por el agua que le cae, y llevo por acá el shampoo y el acondicionador, pero pues yo no tengo problema con eso, siempre que sepa cuál es el shampoo y cuál es el acondicionador, no hay problema. Me llegaron en estos tarritos, se los aclaro porque sé que la marca ha manejado como dos presentaciones, entonces a mí me llegaron en estos tarritos. El olor de estos productos del shampoo y del acondicionador es un aroma herbal, no es nada fastidioso, de hecho no es muy fuerte, sí queda un pequeño aroma en tu cabello pero no es molesto, de hecho ni se siente casi, tienes que leer pues el cabello así, para sentir un poquito el aroma y no es un aroma feo, simplemente huele pues a hierbitas. Yo la verdad creo que si tú compras un producto natural, que sabes que es 100% natural, no puedes esperar que tenga algún aroma diferente a sus componentes, pues porque si no te estarían timando. Si el shampoo huele como a fresas de esas súper dulce artificial, sabrías que te están timando, que es lo que muchas veces pasa, los shampoos o algunos productos te dicen que son 100% naturales, y los huele y huele como a esa fresa artificial súper dulce, y pues ahí hay algo raro. El olor no es nada molesto, les voy a responder algunas preguntas sobre estos productos, que les hacen mucho en la página, y se las quiero contestar pues según mi opinión, según lo que yo he podido evidenciar. La primera, algunas personas dicen que saca caspa, a mí no me ha sacado el primer día caspa, nunca, de hecho pues como les digo el spray me la quitó, la que tenía aquí, de resto no me ha sacado caspa. La segunda, algunas personas dicen que este producto les engrasa el cabello, Lina aclaraba que de pronto de la transición del producto químico al producto natural, podía engrasarte el cabello algunos días, no me pasó tampoco, mi cabello sigue siendo igual de seco, igual de seco como siempre ha sido, no he tenido ningún inconveniente con eso, yo me lavo el cabello una vez a la semana, yo acostumbré así a mi cabello y siento que le hace bien, no andarlo lavando tan seguido. La siguiente pregunta, que el shampoo hace muy poca espuma, eso es verdad, este shampoo no hace mucha espuma, de hecho hace muy muy poca espuma, y si tú estás acostumbrado a tener un montón de espuma en la cabeza, te aplicas el shampoo y sientes como, ay, siento que necesito más producto, pero, pues yo lo que hago es agregar un poquito más, y me lo vuelvo a aplicar, y me lo sigo aplicando, todo bien, no he tenido ningún problema, el cabello sí siento que me queda limpio, no me queda grasoso, no me queda tampoco muy seco, brillante, lo que ustedes pueden ver ahí, sí queda brillante, suave, queda suave también, de pronto podría quedar un poquito más suave, pero, no hay problema, ahora sí vamos con las medidas, ¿ya ustedes vieron cuánto midió mi cabello en la primera medida? estoy un poquito nerviosa, la verdad yo no he visto, yo no sé cuánto midió en la primera medida, y no sé cuánto va a medir ahorita, entonces bueno, vamos a ver, voy igual a coger de la misma forma, un pedacito, de cabello, esperen, lo voy a alinear aquí, 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 ahí, y les puedo decir, que mi cabello está midiendo 47 centímetros, lo medí con el mismo metro feo que me encontré la vez pasada en mi casa, después descubrí que había uno más lindo, pero no importa, preferí hacerlo con el mismo, porque uno no sabe, mejor que sea el mismo, ya les estaré dejando por acá en pantalla, cuánto medía antes, cuánto mide ahora, y cuánto creció, qué intriga, qué nervios, yo empecé a utilizar estos productos, no por el crecimiento, sino que pues yo pensaba, yo decía como pues, si estos productos te hacen crecer el cabello, es porque en verdad lo nutren, en verdad lo hidratan, en verdad lo llenan de nutrientes, y pues así se va a ver, se va a ver más nutrido, no tanto como por el crecimiento, como les dije, me lo corté para empezar este video, pero bueno, y bueno, como les contaba, cuando yo hice mi pedido, con los productos capilares, añadí estos serums, de Elixir Eterna Juventud, y a falta de uno, pedí dos, yo al principio iba a hacer, solo la reseña del shampoo y el acondicionador, que son como los productos estrellados de la marca, pero yo quise añadir este producto, a esta reseña, porque me encanta, pero horrible, yo pedí este serum, la verdad, con unas expectativas como normales, o sea, mi piel no es un secreto, yo se los he dicho muchas veces, mi piel es súper compleja, es seca, tiene rosácea, a veces me sale acné, tengo a veces una dermatitis aquí, que nadie sabe por qué sale, pero a veces aparece, y yo he utilizado unos serums súper carísimos, de unas marcas súper carísimas, no bajan de 150 mil pesos, a mí me parece costoso, y decidí probar este, vi como unas reseñas en la página de ellos, y dije bueno, me voy a animar, y no pedí uno, pedí dos, y desde la primera vez que yo lo apliqué, sentí una diferencia absurda, en comparación a todos los serums, que yo he probado anteriormente, lo primero, sentí que me hidrataba la piel, no me la dejaba grasosa, ni me la secaba, hay serums que te dicen hidratantes, y tú sientes la cara súper mantecosa, pero no sientes que te esté hidratando, como a profundidad, esto sí, es como un tipo, se siente como un tipo gel en la cara, se absorbe súper rápido, la textura que queda en la piel, es bien curiosa, es como pega chenta, te sirve de primer, y es súper chévere, con el paso de los días, y del uso, si la piel se empieza a ver más luminosa, se empieza a ver mucho más sana, mucho más viva, mucho más linda, este serum te promete, que desvanece manchas, y atenúa líneas de expresión, yo no tengo muchas líneas de expresión, afortunadamente, por ahora, pero yo tengo manchitas, yo de hecho estoy llena de pecas, acá, no me molestan, ni me incomodan, y el serum no te las desaparece, sino que baja un poco la opacidad, entonces sí siento que la piel se ve mucho más linda, se ve mucho más saludable, yo se lo he recomendado a todo el mundo, porque me gusta muchísimo, y siento que la comparación de precio calidad, es buenísima, ya les voy a estar hablando de los precios, pero les tenía que hablar de esto, es espectacular, como me lo aplico, así como dice acá, cuando me lavo el rostro en la mañana, me lo lavo, y lo primero que hago es aplicar el serum, y después sigo con todos, mi hidratante, mi bloqueador, contorno de ojos, todo, todo eso, y al final del día, cuando me desmaquillo, me lavo la cara, me vuelvo a aplicar el serum, y me aplico el contorno de ojitos, me ha gustado tanto, que ya es el segundo tarro que utilizo, miren, este gotero está totalmente vacío, porque me encantó, lo sigo utilizando, lo recomiendo, es increíble, que por el precio que tiene, haga todo lo que hace, en serio, este producto si se lo recomiendo, demasiado, 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 de pronto lo que les puedo recomendar, y eso creo que si lo dice el empaque, es que no le dejen dar, ni un poquito de sol, yo en algún punto, dejé el tarrito como en algún lado, le di un poquito de sol, y se volvió muchísimo más líquido, tiene una textura como espesita, entonces, esa es como la recomendación, igual me seguí hidratando la piel, y dejándomela hermosa, y bueno chicas, ahora si, hablemos de los precios, el dúo capilar, es decir, el shampoo y el acondicionador, tienen un costo de 59 mil pesos, los dos, en comparación a otros shampoos, no me parece nada costoso, lo único malo que yo le vería, si tú quieres utilizar estos shampoos, que yo le podría ver, que puede ser algo malo, si te molestan los olores, así como herbales, si quieres que tu cabello huela, a flores, a no sé, cualquier aroma que tenga, otros shampoos, pues este no lo va a tener, porque es totalmente natural, y este huele como a hierbitas, el elixir eterna juventud, compré dos, y los dos me costaron 72 mil pesos, siento que valen totalmente la pena, normalmente uno, me costaba como 150 mil pesos, dos me costaron 72 mil pesos, y siento que vale totalmente la pena, y lo amo, y lo seguiré usando, y apenas se me acaba el tarrito, voy a volverlo a comprar, el envío a Bogotá es de 7 mil, yo pues que tengo marca, les puedo decir que no es un envío, ni muy caro, ni muy barato, está bien, está normal, y pues daba la atención al cliente, que fue rápida, que fue óptima, que todo estuvo bien, me parece justo, pero en general, siento que sus productos, son muy buenos, siento que el costo beneficio, es apropiado, siento que no son muy costosos, para lo que son, de hecho como pueden ver, el shampoo y el acondicionador, son bastante, bastante grandes, entonces también, te van a rendir un montón, quise hacerles esta reseña, porque cuando yo estuve interesada, en los productos, busqué reseñas en YouTube, y la verdad es que no había muchas, entonces yo dije, pues voy a comprarlos, y voy a hacer mi propia reseña, por si de pronto, alguna está interesada en comprarlo, o alguna está interesada en comprarlo, vengan este video, por aquí les voy a estar dejando mis redes sociales, si tienen alguna duda sobre el producto, si quieren preguntarme, de pronto en un tiempo, cómo voy, cómo me ha parecido, si lo sigo usando, por acá lo pueden dejar saber, en mi Instagram, yo siempre me lo paso por allá, contestando sus duditas, espero que les haya gustado mucho la reseña, espero que haya sido muy completa, que haya solucionado algunas dudas, que ustedes tenían, si no, ya saben, me lo pueden dejar por Instagram, nos vemos en el próximo video, chau!